Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Minuto en Deseo. Hoy estamos en el Metro de Madrid porque he tenido que venir hasta aquí a buscar a Waldo Fernández, quien hace el podcast de Derechos Humanos del periódico. Hola, ¿cómo estás? Es importante tener un podcast sobre Derechos Humanos porque los prisioneros políticos, es decir, el hecho de estar en una cárcel en Cuba es un método de tortura. Las privaciones en cuanto a la alimentación, que es pésima, la higiene, todo, es inimaginable lo que viven los prisioneros políticos y los prisioneros comunes también. De una manera espantosa y es importante denunciar eso porque es uno de los temas que más oculta la dictadura. Lo más difícil de trabajar, por ejemplo, los temas de desaparecido, que lo trabaja ahora mucho, es cuando los familiares, existen algunos familiares que todavía tienen temor a denunciar que su familiar está desaparecido porque consideran, piensan que se va a tratar, que el régimen, el gobierno lo va a tratar como un tema político. Por suerte, la mayoría denuncia y no tiene ningún miedo porque es un familiar desaparecido, pero algunos todavía tienen ese temor. Pero es reconfortante porque es otro de los temas que oculta el gobierno. El gobierno cubano niega constantemente que existan desaparecidos cuando en la isla existen todo tipo de desaparecidos, desde menores hasta ancianos. No tengo nada porque estoy viviendo en Madrid, una ciudad donde nunca yo...